Con el corazón acongojado, tomo mi pluma para escribir estas últimas palabras, en las cuales dejaré constancia de las particulares virtudes que distinguían a mi amigo, el señor Sherlock Holmes. De forma incoherente, lo que siento en el alma y en un estilo anticuado, intenté dar cuenta de mis extrañas experiencias en su compañía. Desde la primera vez que coincidimos en la época del Estudio Escarlata, hasta la época de su primera intervención en el asunto del Tratado Naval. Intervención que, incuestionablemente, previno serios problemas internacionales. Era mi intención detenerme ahí y no tener que decir nada de aquel evento que ha creado en mi existencia un vacío que los dos años pasados no han podido llenar. Sin embargo, mi pluma se ha visto forzada por las recientes misivas en las que el coronel James Moriarty defiende la memoria de su hermano. No tuve otra opción que exponer los hechos ante el público tal como ocurrieron. Solamente yo sé la verdad de los hechos, y me complace que haya llegado el tiempo en que no sea necesario callarlo en aras de un buen propósito. Hasta donde sé, sobre eso ha habido solamente tres notas en la prensa. Una en el diario de Génova, el 6 de mayo de 1891. La de la agencia Reuters, aparecida en los periódicos ingleses el 7 de mayo. De estas, la primera y la segunda eran muy escuetas, mientras que la última, como demostraré, es una tergiversación de los hechos. Queda en mí decir por primera vez lo que en realidad pasó entre el profesor Moriarty y el señor Sherlock Holmes. Se habrá de recordar que después de mi matrimonio y mi entrada a la práctica privada, la íntima relación que existía entre Holmes y yo se vio hasta cierto punto modificada. Todavía venía conmigo de vez en vez cuando deseaba ayuda en sus investigaciones. Pero esas visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Durante el invierno de ese año y al comienzo de la primavera de 1891, vi en los periódicos que el gobierno francés había solicitado los servicios de Holmes para un asunto de gran importancia. Recibí dos notas suyas, una de Narbona y otra de Nîmes, por lo que deduje que su estadía en Francia sería larga. Entonces me tomó por sorpresa verlo entrar a mi consultorio por la tarde del 24 de abril. Me impresionó verlo más pálido y delgado que de costumbre. Sí, he estado trabajando mucho, señaló, más en respuesta a mi expresión que a mis palabras. He estado un poco presionado últimamente. ¿Le molestaría cerrar las persianas? La única luz en la habitación provenía de una lámpara colocada sobre una mesa donde yo había estado leyendo. Holmes avanzó pegado a la pared hasta la persiana, juntó los postigos y los aseguró. ¿Tiene miedo de algo? Pregunté. ¿En efecto? ¿De qué? De las armas de aire comprimido. Querido Holmes, ¿qué quiere decir? Creo que me conoce lo suficiente, Watson, para saber que bajo ninguna circunstancia soy un hombre nervioso. Al mismo tiempo, es necedad más que coraje el negarse a reconocer el peligro cuando está cerca. ¿Lo molesto con un cerillo? Exhaló el humo de su cigarro como si agradeciese su influencia calmante. Debo disculparme por llamar tan tarde, dijo. Y le ruego que de ahora en adelante sea menos convencional y me permita salir de su casa trepando por el muro trasero del jardín. Pero, ¿qué significa todo esto? Pregunté. Extendió su mano y, a la luz de la lámpara, vi que dos de sus nudillos estaban rotos y sangrando. No son imaginaciones, como puede ver, dijo sonriendo. Por el contrario, es algo tan real como para que un hombre se rompa la mano. ¿Está la señora Watson? No, fue a una visita. ¿De verdad? ¿Estás solo? Efectivamente. Eso me facilita proponerle que venga conmigo a pasar una semana al continente. ¿A dónde? Oh, a cualquier lugar. Me da lo mismo. Había algo muy extraño en todo esto. No era común que Holmes se tomase unas vacaciones sin un propósito definido. Y algo en su rostro, pálido y cansado, me hizo ver que sus nervios estaban al límite. Él vio la duda en mis ojos y, con los codos sobre las rodillas y uniendo la punta de sus dedos, explicó la situación. Probablemente jamás ha escuchado hablar sobre el profesor Moriarty, ¿no? Dijo. Nunca. Nos vemos en el próximo día.